hola amigos espero que le estén pasando muy pero muy bien yo soy deus expedio y como ya saben en esta ocasión vamos a hacer un pequeño unboxing y un repaso de características de el teléfono samsung galaxy j7 neo así que comencemos el teléfono samsung galaxy j7 neo cuenta con una pantalla amoled de 5.5 pulgadas cuya pantalla tiene una resolución de 720 x 1280 píxeles como vimos en el vídeo anterior donde repasamos el samsung galaxy j7 pro es una pantalla un poco más baja de hecho la densidad de píxeles en esta ocasión es de tan solo 267 ps y cuenta con un procesador octa-core a 1.6 giga hercios 2 giga de ram 16 gigas de almacenamiento interno una cámara principal de 13 megapíxeles y una cámara frontal de 5 megapíxeles la batería en esta ocasión es de 3000 mini amperios así que ya saben chicos si este es el teléfono que ustedes mejor les les va a funcionar pues adelante sin embargo ya saben que hay una mejor opción la cual es el teléfono samsung galaxy j7 pro el cual tiene mejores especificaciones y pues que tienen mejor rendimiento de batería mejor prácticamente de todo obviamente si este es el teléfono que se ajusta a sus necesidades y a su economía también es un buen teléfono que les puede funcionar bastante así que pues bien eso ha sido todo por el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima próxima